Cuando te dejas querer, ya aquí estoy igual de niño, pero cada vez nací Sigo andando mi peorino con el cuello, que son como una lanza real Si ustedes muestras a amar, de otro lado, de igual, decírame a mí, que tú me sueltes, para mí a mí No temas por mí, amar es mi deber, sé que volveré a caer, como tantas otras veces Todo el mundo me abandona y tú también lo vas a hacer, pero la vida no la quiero ¿Para qué no la quiero? ¡Para me calza! Tu me dejas querer Tu me dejas querer Tú te dejas creer, yo quiero, él quiere, tú quieres, te quiero Tú te dejas creer, mi nombre es infierno Y no tengo destino Confía, confía Todas esta noche, que otra cosa vas a hacer Pañaremos juntos, hasta la pasión Tú te dejas creer, mi nombre es infierno Gracias